¡Vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Ale, aquí yo tengo! ¡Cátele puñete! ¡Cátele puñete! ¡Jerarquía! ¡Herrera! ¡Hola gente de YouTube! Aquí estamos desde el Estadio Monumental para presidenciar el encuentro entre Ucienciano. Partido pendiente de la fecha 1. Confío en este equipo porque llevamos como cuatro partidos al hilo ganando. Entonces, compé, no más, compé. ¡Ale, aquí yo tengo! ¡Ale, aquí yo tengo! ¡Vale, aquí yo tengo! ¡Cátele puñete! ¡Ale, aquí yo tengo! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Jerarquía! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bol! ¡Bol! ¡Vamos! Vamos, 1 a 0, ganando Gol de Reda, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es falta! ¡Es falta! ¡Bien, corto, bien! ¡Bien, corto! ¡Eh! ¡Ok, ahora! ¡Es falta! ¡Es falta! ¡Bien, Romero! ¡Bien, Romero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 un lado vamos 2-0 vamos vamos ¡Cachudo! 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 ¡Bien cabavillas! ¡Vamos, Chilenos! ¡Vamos, Kipe! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces? ¡Buen centro, perejeres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Acelera para centrar! ¡Bien! ¡Cureña! ¡Qué regras! ¡No! ¡Vamos, Ancaquima! ¡Vamos! Final del primer tiempo, un gran tiempo en la U donde marcamos dos goles, un golazo de Herrera y un buen gol de Urruti. Todos están haciendo un buen partido, salvo perejeres, pero bueno, ya a esperar el segundo tiempo a ver si hay más goles. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, Pepe! ¡Gene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Urruti! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¡Ay, qué hace! ¿Qué hace? 3-0 3-0 golazo pero golazo de X no fue golazo pero buen gol vamos 3-0 vamos vamos Gisbert va 3-0 eso es falta eso es falta eso es falta galao eso es falta pelea pelea coreo catele puñete 15-0 1-2 1-2 1-2 ¡been Romero! ¡been Romero! ¡bamos! 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 ¡buey! ¡Oye! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Vamos, vamos, super! ¡Vamos, vamos, vamos!